Hola a todos, en el video de hoy les traigo la reseña de la NET-E5 PRO. Cuenta con un área de 30 x 30 x 40 centímetros, debemos tomar en cuenta que su base es aún más grande y que debemos tener un espacio amplio para tenerla. La NET-E5 PRO es una impresora que lo tiene todo, sensores de filamento, sensor de apagado, pausa, sensor de nivelación, una construcción sólida y robusta y componentes de excelente calidad. Nos incluye también una cama de cristal y otra cama tipo BullTag, la cual se puede pegar directamente sobre la cama caliente. He de decir que la adherencia de la cama de cristal no es muy buena, ya que la que se despegan las piezas constantemente. Siempre he tenido que usar algún tipo de pegamento como el pegamento de marro. Trabaja muy bien con todos los materiales. Con TPU, a pesar de ser un extrusor Bowden, no tuve ningún problema y una vez afinando, no se me hagan las piezas. los parámetros en cura, las impresiones salieron con una excelente calidad. También nos incluyen un rollo de filamento de un kilo, el cual se agradece. Aún no sé si este filamento también es de la marca Annette, pero puedo decir que al usarlo pude darme cuenta que no es de muy buena calidad, ya que como pueden ver en el vídeo había demasiadas burbujas y esto demerita la calidad de nuestras impresiones. ¿Te recomendaría esta impresora si eres principiante? Creo que es una impresora que es para un público un poco más avanzado o con experiencia, pero sin duda si tú quieres iniciar en la impresión y quieres comprar esta impresora creo que con algo de información y conocimiento puede ser una excelente opción para ti. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña y no olvides suscribirte y darle clic en la campanita. Y si te gustó este vídeo regálame un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.